Hola, bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Recomendado de nuestro programa, la versión 19 del Festival Jazz al Parque aquí en Bogotá. En diferentes escenarios de nuestra ciudad podremos disfrutar de un festival lleno de sonidos y de algunos de los representantes más importantes de este género en Colombia y el mundo. En la versión 19 del Festival Jazz al Parque tendremos el chance de ver a la cantante Cassandra Wilson, a David Murray y a Maisie Gray, considerada una de las figuras más importantes del pop, el jazz y el soul actuales. La parte local estará representada entre otras por bandas como la de Jorge Correa, Systematic, Ensemble, Sin Sonte y Raquel, entre otras agrupaciones que estarán en Bogotá. La entrada es libre y usted puede ver todos los artistas y consultar lo que pasa en el Festival Jazz al Parque en www.jazzalparque.gov.co En un futuro muy cercano, más cercano de lo que usted cree, podremos hablar con nuestros carros y lo mejor, ¿podrán hablar entre ellos? Con el objetivo de prevenir colisiones, el gobierno estadounidense informó que en un futuro, los vehículos que circulen por las vías autopistas y carreteras de su territorio deberán estar equipados con una tecnología que les permita enviar información acerca de su ubicación y la velocidad a la que van. De esta forma, los vehículos podrán comunicarse entre ellos y estar siempre en el radar de las autoridades para prevenir accidentes y ayudar a minimizar la posibilidad de errores humanos. La tecnología actual permite que algunos carros hasta se parquen solos. Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, la aplicación para dispositivos inteligentes para su smartphone o su tableta y nuestra página www.canal13.co Espera por usted. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News.